¿Qué es el Plan Insular? Hay importantes observaciones y reflexiones por parte de instituciones insulares muy relevantes y varios cientos de alegaciones de municipios, ciudadanos, actores económicos, etc. Hay que decir que todavía ni el equipo técnico del Cabildo ni el equipo redactor del Plan Insular tiene ya procesadas todas las alegaciones, porque son muchísimas. Pero algunas de ellas, sobre todo las que se refieren a reflexiones institucionales, se han tenido ya un eco en los medios y también nos permiten, en contraste con nuestra propia reflexión, plantear unas primeras posiciones en relación con el avance y estas reflexiones realizadas, ya digo, desde instituciones, grupos políticos, en el propio gobierno, en la oposición, en relación con el Plan Insular. Las reflexiones se refieren a los siguientes puntos. En primer lugar, el equipo redactor, yo creo que vuelve a aconsejar y se ratifica en la idea central que motivó la filosofía del avance y, en general, del comienzo de la revisión. En este momento histórico, la isla tiene dos desafíos importantísimos. Uno se refiere a no solo no dar un paso atrás, sino dar un paso adelante en el tema de la salvaguarda ambiental, de la protección ambiental, de la protección del territorio, y ahora diré cómo, y además de eso, afrontar la circunstancia que dije el primer día que tuve ocasión de estar con ustedes y que ahora se ha convertido en dramática, de poner las bases de una diversificación económica de la economía insular que reduzca la dependencia del turismo y que reduzca la dependencia del sector inmobiliario, de la construcción, en algunos casos también asociada al turismo. Y esto lo hemos intentado y lo hemos planteado en el avance desde dos puntos complementarios. En primer lugar, este plan va más lejos que el plan del 91 en la protección ambiental. No solo en los términos cuantitativos, que son los menos importantes, pero si quieren, incluso en los términos cuantitativos, el plan que ahora se somete a información pública incrementa los suelos de máximo nivel de protección, la categoría de máximo nivel de protección, en un 14%. Dado lo acreditado, estudiado y analizada que estaba la reserva de la biosfera hasta que nosotros hemos tenido ocasión de trabajar, realmente significa que a partir de este estudio que hemos realizado, desde un análisis muy spormenorizado de los paisajes, podemos asegurar que no van a quedar ningún suelo, ningún ámbito territorial, ningún paisaje valioso sin tener una protección. Como ya digo, parecía que no se podía mejorar en ese aspecto, pero sí se ha podido y de hecho se ha hecho. Pero eso no es lo más importante, con ser muy importante. Primera idea, por tanto, este plan va más lejos que el vigente en la protección del territorio, en términos de sus propias normativas y en términos cuantitativos. Segundo, además de eso, se plantea por primera vez el problema de la huella ecológica. Tiene dos dimensiones. Saben que una cosa es proteger el territorio y otra cosa es el consumo de energía y de recursos de ese territorio. Bueno, la energía que se produce limpia, que se produce en la isla, es por el momento mínima, 5% del total del consumo. Y la producción de alimentos en la propia isla es pequeña. Por tanto, el plan plantea dos apuestas importantísimas, reservando los suelos en el avance para estos menesteres, que son, fundamentalmente, poner las bases de una agricultura propia, que si no es rentable no va a existir. Ahí el plan establece, justamente, las reservas de suelos agrícolas, con una normativa que permitirá, si existen los agricultores, los inversores y la ayuda pública, que se puedan poner en producción. Y, además de eso, en coordinación con el plan energético que se está haciendo a nivel de todo Canarias, plantea un cambio de modelo energético, pasando del 95% de combustión y 5% de renovables a un 60-40% en el periodo de vigencia del plan. Se puede ir más lejos y, de hecho, la isla debe plantearse como meta, en el periodo ya más allá del plan insular, en el periodo 30-50, efectivamente, llegar a, prácticamente, invertir los órdenes y funcionar sobre la base de energías limpias. La clave está en cómo será la transición energética. Y, luego, ahí les dejo alguna pregunta, porque, como ha habido polémica en este punto, seguro que hay alguno de los temas. Segunda reflexión importante. Hemos planteado un modelo territorial principalmente basado en planos. O sea, el avance es un modelo territorial físico. Más que en literatura, se basa en el propio plano, los propios planos. Y ahí se puede ver, fundamentalmente, que potenciamos muchas nuevas actividades en el entorno de Arrecife. Otra filosofía importante del avance. Obviamente, no hay ni un metro cuadrado calificado más destinado a ámbito turístico. Obvio. Luego, de eso volveremos. El avance no califica ni un metro cuadrado de ámbito turístico adicional al ya existente. Y, luego, ya diré, que planteará una reconversión turística con reducción, cambio de cantidad por calidad. Pero eso digo después. Y, en relación con el tema de Arrecife, nos planteamos en el avance una apuesta muy decidida por potenciar la centralidad de Arrecife. ¿Por qué? Porque si el modelo territorial lo queremos basar en el transporte colectivo, lo queremos basar en el ahorro de suelo, transporte colectivo, ahorro de suelo y densidades sostenibles, debemos concentrar la actividad económica donde podamos facilitar esas tres ingredientes. Por tanto, no vale poner o diluir el crecimiento, las instituciones, las actividades económicas por el conjunto de la isla. En este caso, un modelo sostenible implica concentrar la actividad económica futura donde tenemos más oportunidades de reconvertir suelo sin valor y dar servicio de transporte colectivo, de transporte público. Ese es un poco el tema importante. En relación con el tema turístico, les voy a plantear, tienen ahí un gráfico donde ven dos curvas. La de arriba es la población de Lanzarote. La de abajo es los visitantes. La de abajo se rige el promedio de turistas en cada uno de esos años. Al golpe de vista ven ustedes que la población de Lanzarote, como todo el mundo conoce, se ha disparado, es decir, ha tenido un crecimiento muy activo, muy acusado, prácticamente desde que está en vigencia el plan insular del 91. Puede ver que antes del 91 hay una pequeña caída y desde entonces hay un crecimiento sostenido de la población. En cambio, la ocupación, es decir, las visitantes turísticos crecen al comienzo, por cierto, del plan del 91, pero luego se estabilizan aproximadamente en el año 99 y decrecen actualmente, y decrecen muy acusadamente con motivo de la crisis. Por tanto, la isla tiene un problema en relación con el impacto de los habitantes, pero el principal problema son acoger de una manera sostenible a los habitantes permanentes. Es decir, donde el plan del 91 ha quedado más que superado es en habitantes permanentes. Fíjense que la población de derecho era de 141.000 personas y el escenario del plan, incluso del PIOL del 2000, se planteaba en 96.000. Es decir, que se ha producido un desbordamiento en ese punto de la población permanente. Es verdad que ahora una parte de esa población permanente va a disminuir, sencillamente por retornos de migración. Pero, a nuestro juicio, dado que la Constitución española reconoce la libertad de todo español de buscar su alojamiento, de residenciar en cualquier lugar del territorio nacional, en cualquier lugar del territorio nacional, tenemos la obligación, no de hacer una hipótesis, esto no he recibido instrucción, de poner puente de plata a la población sobrante, sino de darle los equipamientos y las infraestructuras que necesita la población que existe. Es decir, las personas que existen, que están viviendo en la isla, le preocupan a este plan. Y ese es un poco el punto. Y esas personas lo están pasando ahora mismo más que mal. Si vemos aquí las estadísticas de paro, que ustedes seguramente que manejan constantemente comprebarán, que ahora mismo tenemos, tengo aquí alguno de los datos, una situación de paro, por desgracia, más acusada que en Canarias, y más acusada también que en el conjunto de España. Tenemos un paro del 32,5% en este momento. Vamos a ver si les doy aquí el dato. Y en este gráfico, donde comparábamos España, Canarias y Lanzarote, podemos ver que en algún momento el paro está a punto de doblar el paro nacional. Y en conjunto, el paro de Canarias, del conjunto de Canarias, es también más elevado que el paro nacional. ¿Eso qué significa? Traducido al lenguaje de la gente, que el modelo económico sobre el que se asienta la isla no funciona. Porque si no da trabajo, no da de comer a sus habitantes, significa que el modelo económico de la isla no funciona. Luego, es obligatorio que cualquier plan que se haga, tome como punto de partida que el modelo tradicional, que ha dado mucha prosperidad a las islas, a pesar de los grandes problemas también que ha planteado de impacto ambiental, ahora es que ni siquiera funciona. Ahora es que ni siquiera funciona. Así que el planteamiento no es 10 plazas turísticas más o menos, es que el modelo antiguo no funciona. Porque si funcionara no tendríamos un 32,5% de paro. Eso significa un fracaso como modelo económico. Y por tanto, la obligación, en este caso, de los técnicos como, digamos, expertos, y los poderes públicos obviamente son los que tienen ese derecho y esa obligación, de afrontar esa cuestión, de afrontar ese problema. ¿Qué significa eso? Que claro, desde el momento en que aquí teníamos los gráficos, creo que se lo di a ustedes, ¿no? Estaba el gráfico también, donde se puede comparar la situación española, la situación. Asociado a eso, las principales variables del recalentamiento de estos años, del recalentamiento de la época de la burbuja, han cambiado. Por ejemplo, hasta el consumo de agua ha bajado. En otro gráfico que tengo de los consumos principales, digamos, en lo que llevamos de semestre, se ha consumido en total de cemento lo que en el año 2007 se consumía en un mes. Es decir, la construcción se ha detenido, pero también los consumos de energía, el consumo de agua, etcétera. En síntesis, nos encontramos, yo creo que ante una realidad dramática, que no es nada agradable, cuando planteábamos hace un par de años la necesidad de reconvertir el modelo económico de la isla, no pensaba sinceramente que estuviéramos que atender una situación de emergencia. Pero ahora mismo es una situación realmente de emergencia. Entonces, ¿eso qué significa? Que la apuesta del plan por la diversificación de la base económica, planteando nuevos suelos para actividades económicas, para recuperar la agricultura, por las energías limpias y por una reconversión del modelo turístico, son ahora mismo más imprescindibles que nunca, pero no se hagan engaño. Cada uno de estos temas son políticas del Gobierno canario, del Cabildo, del Gobierno de España. Es decir, que el plan le puede dar acogida, espacio, pero el plan no crea empleo per se. Si el plan está equivocado, puede ser un obstáculo, para que haya empleo, para que haya nueva actividad económica, pero en sí el plan no lo crea. Y dicho eso, señalaré simplemente algunas, algunas, o si quieres ya pasamos a la... Pero simplemente que, en algunos puntos, en algunas de las alegaciones, se nos ha comentado que el plan tenía dos déficits esenciales. Uno que no marcaba las pautas, o que no marcaba los ritmos de crecimiento, y otro que no marcaba, o que no daba la solución jurídica del tema, ahora mismo, en Candelero, de las licencias anuladas por tribunales. Entonces, voy a tratar muy brevemente estos dos temas, pero si hacen preguntas sobre ese punto, pues volvemos sobre ello. En primer lugar, los documentos físicos del plan, ya se puede ver, ya se puede ver por los propios documentos, comparando lo anterior con lo existente, que el plan no plantea ningún crecimiento turístico, obviamente, no puede ser de otra manera, por imperativo legal, o sea, que no tiene mayor mérito, obviamente, del tema. Y además, plantea en los núcleos un crecimiento endógeno, es decir, ¿cuántas más viviendas? Pues a base del stock, las necesidades del incremento de población local, punto. Salvo en Arrecife, donde planteamos con voluntarismo nueva actividad económica, en suelos que no tienen valor ambiental, con ánimo de poner el sustento, las bases de ese cambio económico, que estamos diciendo. Si decimos que tiene que haber industria, tendrá que haber reconversión de los polígonos industriales y nuevos polígonos industriales. Si decimos que tiene que haber tecnología, tendrá que haber un espacio donde estará esa tecnología. Si decimos que tiene que haber una agricultura productiva, ¿dónde van a estar esos cultivos? ¿Dónde van a estar la industria transformadora? El plan lo dice, y nos pareció que eso era lo más importante. En relación con la distribución o con las cuotas, entendimos que no era preciso realizarlo ahora en el avance. Todo el mundo quede tranquilo en la medida en que el documento de plan insular va a contener con extremada precisión no solo los techos de crecimiento, sino los ritmos anuales de crecimiento, tanto de los núcleos residenciales como de los turísticos. Y aquí hay un equívoco. En el año 91, marcar ritmos, en el año 91, marcar los ritmos de crecimiento era un elemento muy novedoso. Y en ese sentido, Lanzarote fue pionero. Fue muy importante en aquel instante marcar no solo techos de crecimiento en los planes. Desde entonces ha llovido bastante y muchas de las legislaciones de ordenación del territorio de la península, y ahora diré Canarias, ya lo recogen. Yo estoy, no digo cansado, pero es rutina en nuestro trabajo el marcar estos ritmos. Hemos hecho, por ejemplo, el plan de Durango, de Overnica, reserva de la biosfera, y por supuesto, hemos hecho estos ritmos. Es obligado por ley. Ahora mismo la legislación canaria en cinco textos legislativos distintos obliga a establecer esos techos por ley. En el avance han quedado expresados gráficamente y a través de los principios. Y en el documento estarán expresados en forma de cuadros sintéticos donde en función del crecimiento de cada uno de los núcleos se establecerá cuál es su techo poblacional y cuál es el ritmo de crecimiento anual. Lo que hemos dejado muy claro en el avance es los suelos que tienen valor. Porque, ojo, el crecimiento y limitar el crecimiento es importante, pero lo más importante es dónde se coloca el crecimiento y cómo se hace. Por ejemplo, a dosados dispersos, aunque sean pocos, es una acción, digamos, suicida para el territorio. En cambio, un crecimiento en densidad media pegado al núcleo es sensato. Por tanto, la cantidad no es muy importante. Es por ley esencial, pero además de eso es importante, perdón, he dicho no es muy importante, la cantidad es muy importante y es por ley esencial, pero es también muy importante cómo se produce el crecimiento. Un crecimiento bajo, pero muy disperso, es más suicida para el territorio que un crecimiento más denso. Y eso es un poco lo que planteamos. Y en el ámbito turístico, adoptando el criterio de no crecer las zonas turísticas y adoptando el criterio de un crecimiento muy pausado de la oferta hotelera, lo que vamos a ofrecer es un decrecimiento del potencial de ahora mismo existente en las zonas turísticas, cambiando, como he dicho, cantidad por calidad. Es decir, reconvirtiendo a dosados por, en algunos casos, resortes de mayor calidad, reduciendo en última instancia capacidad de plazas, porque el gran fraude es que la oferta reglada, como ven, ha tenido un crecimiento discreto, pero es la oferta no reglada la que no paga impuestos, la que está al margen de la creación de empleo estable, etc., la que, sin embargo, está teniendo un crecimiento muy importante. Esa es una cuestión que hay que corregir. Como hay un tejido muy complejo de derechos en relación con los planes elaborados, etc., es un tema que se va a ver con cuidado dentro de que la filosofía ya dicha en el plan es cambiar cantidad por calidad. Por tanto, reducción. Reducción. No solo reducción del potencial que ahora mismo tiene la isla. Y que, por cierto, no ha saturado el potencial del plan del 91. Verán en los cuadros. Es decir, no estamos saturados. Finalmente, el tema de las licencias hay que señalar que tanto desde que empezamos el documento con el anterior equipo del Cabildo como con el actual ha discurrido por un cauce específico. Es decir, los servicios jurídicos del Cabildo han tratado este complejo tema desde una óptica jurídica más compleja y el equipo redactor nos hemos concentrado en pensar en largo plazo. Vamos, por supuesto, a recoger en el documento no de avance porque no ha dado tiempo sino en el documento la solución de esa cuestión de las licencias. Bien entendido que, ojo, con las sentencias no se juega. Las sentencias son por imperativo legal y surgen una vez que no son apelables del juez. Por tanto, no es cuestión de jugar a ver cómo se recogen. Las sentencias son algo muy serio y su ejecución sin duda es todavía una cuestión que tiene digamos muy absortos a los servicios jurídicos del propio Cabildo en la medida en que deben ejecutarse con fidelidad a lo que es en sí la materialidad y el contenido de la sentencia. No todas son iguales, son muy distintas. Se habla en general de las sentencias. Algunas se refirieron a anulaciones por temas formales, otras por temas sustanciales. Son muy distintas en cada caso y desbrozados desde ese punto de vista. lo único que el equipo redactor que tiene entre sus miembros a Luciano Parejo que es un catedrático de Derecho Administrativo bien importante tendremos exquisito cuidado en recoger esas esas determinaciones digamos con fidelidad digamos extrema escrupulosa a la literalidad de la voluntad expresada por el juez. Las principales críticas que ha recibido el documento de avance son la renuncia supuesta renuncia a la contención del crecimiento a la protección del medio ambiente o a la resolución de la problemática de las licencias turísticas que han sido anuladas las urbanísticas en realidad de esos complejos turísticos. Sobre la renuncia a la contención del crecimiento yo creo que ha quedado bastante claro que en absoluto se renuncia a la contención y también me gustaría que quedase bastante claro y lo afirmo delante del redactor del plan que no ha habido en ese sentido ni en relación con los el crecimiento la contención al crecimiento entendido en el más amplio sentido incluido el de las camas turísticas el de los techos a los activos que daría cobertura a esa eventual solución no ha habido ninguna directriz política distinta a las que el grupo socialista marcó si las marcó y sería razonable que lo hiciese mientras tuvo responsabilidades de gobierno desde que este grupo ha asumido responsabilidades que no falta nada que yo sepa en el documento como ha no insinuado sino dicho directamente el partido socialista en el documento de las directrices que en su momento marcó al regastor ya se explicó en el consejo de la reserva de la biosfera y hoy lo ha repetido o al menos así lo he entendido yo que en su momento se consideró conveniente sustraer no porque se renuncie a establecer cuáles son los ritmos y los techos que son un imperativo legal que esté contemplado en el documento ni tampoco a la regularización de esa planta será cuestiones que se abordarán a lo largo de la tramitación del documento y en el plan territorial especial de ordenación turística que no sé si en el día de hoy o en estos días tendré también el placer de contratar a José María Esquiaga es decir no hay ninguna propuesta distinta ni ninguna directriz política distinta ni falta ninguna directriz de las que se marcaron en su momento por quienes me antecedieron las responsabilidades del gobierno aunque se ha tratado de insinuar eso no solamente por el partido socialista en relación con la renuncia también a abordar la solución del problema de las licencias anuladas como quiera que la fundación César Manrique dio una rueda de prensa en el anterior y en este sentido yo creo que en su momento aunque tengo aquí un borrador de respuesta a las sugerencias que hace la fundación y que fueron públicas tendrán una respuesta pública en la medida en que se entiende que desde luego no se corresponden con la realidad por cuanto he dicho y en relación con la la problemática de las licencias declaradas voy a leer literalmente un pasaje si usted me lo permite en relación con lo que opina en este caso este importante agente social al que yo respeto mucho pero que como dije en la pasada rueda de prensa el otro día y hoy acaba de apuntar el redactor no tienen lugar la fundación opina que al avance del PIOL se desentiende la problemática de las licencias declaradas ilegales dicha opinión sorprende en la medida en que sugiere el desconocimiento de la imposibilidad de legalizar desde el planeamiento insular acciones sujetas a sentencias judiciales firmes lo que plantea el avance con la escala propia de esta fase de planeamiento es un modelo territorial propuesto para el conjunto de la isla incluyendo también a los terrenos afectados por dicha sentencia pero sin interferir en el proceso de ejecución de dicha sentencia en definitiva lo que yo dije el otro día y lo que hoy ha corroborado el redactor que los jueces son los dueños de su sentencia y los primeros garantes del cumplimiento de la legalidad por más que se trate de infundir miedos a la opinión pública en el sentido de que se pretende algo distinto cuando empezamos a redactar el avance había dos borradores bastante completos de plan especial turístico uno redactado por Agüía y otro por GESPLAN con diferencia de tres años dos o tres años en cada uno de ellos es decir que hay dos documentos ya establecidos en aquel momento todavía el Cabildo estaba dudando si podría adelantar el plan turístico a la tramitación del avance a la tramitación del plan insular porque es más complejo y más largo finalmente se produjo el cambio de gobierno etcétera etcétera y ahora lo que acaba de decir el presidente es que lo que ha encomendado es de alguna manera que incorporemos esa cuestión al plan insular dado que ya existen dos documentos no se parte de cero no es un gran coste ni en esfuerzo ni en documentación el acreditarlo pero si es un esfuerzo enorme en negociación porque hay que cambiar un poco la filosofía en relación con el 91 recuerden que en el 91 se planteaba menos hoteles y lo que no eran hoteles se pasó se reconvirtió a vivienda entonces ahora mismo existe una capacidad residencial en los ámbitos turísticos a mi juicio excesiva y por tanto debe reducirse y en parte reconvirtiéndose a hoteles planteando la filosofía de la ley de medidas pero no ya para planta hotelera antigua aquí tenemos una planta de áreas turísticas obsoleta antes de haber nacido ¿me entienden? es nuevo el problema no se lo plantea la ley de medidas tendríamos que hablar con el gobierno canario porque es un tema nuevo es decir ¿qué ocurre cuando está previsto hacerse algo que todavía no se ha construido no es un hotel construido y ruinoso sino algo y que ya se ve claramente que seguir haciendo adosados que es digamos la época asociada a la burbuja inmobiliaria cuando se confundía turismo con ladrillo es obsoleto entonces tenemos que apostar de verdad por la economía y desde luego el avance como ha puesto en primer lugar el medioambiente ha asegurado que la protección medioambiental está garantizada en la isla el resto pensamos que va a poderse encajar más fácilmente yo creo que podemos decir una cosa que pensaba pensamos que con la declaración literaria y los dibujos donde se ven en el documento del avance a buena escala que no hay ni un metro cuadrado adicional calificado en relación con el ámbito turístico estaría más que claro la filosofía del avance en relación el argumento que plantea la fundación en realidad hace la proyección de una intención pues en ese sentido la contestación es fácil estén tranquilos si ustedes se están planteando como se dice en algún momento se deja la puerta abierta bueno la puerta abierta a que pueda hacerse algo mal puede hacerse algo mal desde luego no estará este equipo redactor ni probablemente este equipo de gestión del cabildo al frente de algo de ese algo mal que se tema desde luego y es más en el documento de la aprobación inicial verán reflejados en números lo que ahora está dicho en dibujo y además de eso con la literatura del plan es más no puedo decir porque otros argumentos que en algún caso se han manifestado son equivocados yo tengo un enorme respeto y aprecio por la fundación porque me parece un referente cultural a nivel de toda España les diré como anécdota que formo parte del manifiesto por una nueva cultura del territorio y le hemos dado el premio de defensa del territorio a la fundación precisamente este año pasado ya sabiendo el informe con lo cual demuestra que cuando tomamos decisiones lo hacemos con la cabeza fría valorando los méritos y no pues porque me haya molestado que tal cosa se haya equivocado o tenga una observación negativa a mí creo que mi obligación como técnico es tener siempre la cabeza fría y si tengo que decir una cosa en relación con el tema de la fundación porque me afecta a mi ego de técnico se ha dicho que el diagnóstico no era completo no era suficiente que se había basado en un DELFI puede ocurrir que como el DELFI se incorporó más tarde al documento en la información pública no se colocara todo el diagnóstico sino solo el DELFI les diré que la información del documento la información territorial está hecha no por mí en persona sino por los mejores especialistas a nivel nacional que tenemos ahora mismo el medio ambiente y el estudio del paisaje fue realizado por Rafael Mata el desbroce jurídico por Luciano Parejo intervinieron también en los temas de análisis territorial etcétera Miriam García la redactora del Pol de Galicia recientemente y triunfalmente digamos aprobado en los últimos tiempos el plan de ordenación del litoral es decir hemos intentado traer para los diagnósticos y para el plan a los mejores profesionales que conocíamos muchos de los cuales trabajaron conmigo en Menorca donde ya tenemos acreditado cuál es nuestra filosofía de trabajo en Menorca también hicimos ese cambio de cantidad por calidad redujimos 60.000 plazas turísticas se logró el consenso y el resultado final fue un premio nacional de urbanismo pero eso es lo de menos lo importante es que el plan ayer estuve el viernes estuve en la isla y mejoró ha mejorado entonces aquí yo si me permite en un minuto voy a dejar de ser técnico y ponerme en una gorra de ciudadano ¿qué ocurre con el Delfi? el Delfi efectivamente se invitó a participar en aquel momento Pedro que estaba en la oposición fue uno de los muchos expertos periodistas participaron académicos ecologistas relaciones de vecinos etcétera la fundación que declinó participar en aquel momento para mantener un poco su solvencia crítica el Delfi nos ratificó en los principales elementos del contraste y contrastamos un diagnóstico hecho era la primera fase del documento hace ya dos años hecho con muchísimo cuidado por cada uno de los expertos con lo que era la visión subjetiva del Delfi pero el Delfi no ha sido la base informativa no puede serlo o sea decir eso es un error es un error que a lo mejor está inducido pues porque el Delfi formaba parte de la documentación del Avante y la información como era del diagnóstico no se ha sometido a la información pública no lo sé lo comentaré con Polo pero me da la sensación de que obedece a esa cuestión por tanto y finalmente señalaré que también en algún momento se ha comentado un tema de caja negra que ha ocurrido entre que se tuvo elaborado un documento de avance en el año marzo 2010 me parece que es la última versión y el aprobado incluso anterior cuando el último documento una breve introducción José María cuando este gobierno accedió a la presidencia el jefe de la oficina del reglamento en ciudad sugirió que el documento para darse un avance estaba suficientemente elaborado debatido para su aprobación inminente que ocurrió desde marzo hay que decir también que en todo el transcurso ha tenido una importancia capital la visión jurídica y el marco jurídico establecido desde la oficina del plan en el entre el documento tengo aquí los dos los dos documentos del avance el plano sintético y uno y otro entre al cambiar el equipo de gobierno se produjeron o reabrió desde presidencia una nueva ronda de conversaciones con ayuntamientos de esa ronda de conversaciones con ayuntamientos salieron algunas reivindicaciones locales principalmente que afectaron a temas de viario fundamentalmente pues las tenemos aquí recogidas y se pueden acreditar una variante en Taiché una rectificación de la variante tal como la habíamos diseñado del propio Arrecife que buscaba convertir la actual variante en un bulevar y unir las nuevas zonas que estábamos planteando más que una variante de tráfico para nosotros es la columna vertebral que va dando accesibilidad a los nuevos parques empresariales la actividad económica que estamos planteando nueva punto y en lo que la contención del crecimiento resolución de la problemática hotelera tiene alguna coma distinta no en ese punto el documento el documento tranquilizaré porque había una inquietud sobre si había sido modificado el documento tengo que decir faltaban cosas dado las nuevas directrices eso ya puedo dar fe de que no no hubo sobre ese punto es decir la actitud de ambas presidencias y de ambos equipos ha sido extremadamente respetuosa con el equipo redactor de tal manera que los errores son más nuestros que del gobierno en este punto la contención del crecimiento está en el documento de avance no admito perdónenme que me digan que no está está expresada mediante una manera de expresarse que es gráficamente ahí se puede ver si se crece o no es decir se puede ver perfectamente en en los documentos que tenemos aquí digamos planteados pero la el tema de las sentencias en ambos digamos durante ambos mandatos tuvo un análisis específico por el gabinete jurídico que a día de hoy que yo sepa no ha dictaminado ya la solución definitiva hay varios ensayos pero recuerden que se estaba planteando de ensayos tales como por ejemplo una iniciativa legislativa etcétera etcétera es decir que no era el plan porque solamente por el retraso que tiene en su propia tramitación el vehículo de materialización de la solución sino es el documento donde va a quedar reflejada la solución ¿me entienden la diferencia? si no ¿de qué se iban a plantear iniciativas legislativas o otros planteamientos? entonces obviamente desde luego mi filosofía y mi consejo ha sido siempre las sentencias son en serio no se pueden llegar a convenios donde se edulcoren las sentencias son de los jueces y exigen rigor ese es el único consejo que he dado siempre que me han pedido mi opinión pero en todo caso ese tema ha quedado fuera y en relación en ese punto yo mismo quedé inquieto y tengo que decir que hablé pregunté a Polo a Polo Díaz si se habían realizado modificaciones en el documento de oficio la administración tiene derecho a hacerlo es decir el propio equipo de Polo hubiera realizado me ratificó que no que el documento era el que el que nosotros habíamos entregado tal cual y por tanto el documento ha variado entre un avance y otro en las sugerencias surgidas del proceso de concertación con alcaldes y habría una siendo justo si había otra variación y el anterior hay un tema que ha señalado también en la alegación del Partido Socialista y que surge del plan energético es el tema de si es necesario o no una nueva térmica es decir mejorar la capacidad de la térmica existente que está prácticamente a saturación ahora mismo sabemos que está disminuyendo el consumo de energía y que el plan avanza el plan plantea espacios para hacer real la transición energética yendo más lejos en nuestros objetivos que el plan energético a escala del gobierno de Canarias lo que es cierto es que hemos planteado algunos de los lugares donde planteaban parques eólicos no pueden hacerse porque tienen impacto ambiental muy severo y nosotros les hemos por así decir orientado a qué lugares se puede hacer compatible energía con medio ambiente en ese tema surgió la necesidad de apoyar en el periodo de transición una industria una térmica posible nuestra filosofía en ese plan es así de simple el equipo redactor no tiene ningún empecinamiento obviamente en que tenga o no que haber una térmica mejor que no lo haya mejor que no la haya el único motivo que tendría es un dictamen técnico de los expertos en energía en este caso del propio plan energético sobre si habrá un desfase entre la puesta en marcha por tiempo la puesta en marcha de la puesta en marcha de los nuevos parques eólicos y fotovoltaicos y las necesidades de energía de insulares por mucho que la política principal tiene que ser ahorro si hay ese desfase y lo plantean señores después de un debate insular que examinen la posición porque se puede también realizar un drástico ahorro de energía o asumir el riesgo digamos de ese gap no hay ningún empecinamiento nadie gana nada poniendo una térmica es una opción que surge del plan energético para apoyar la transición a un modelo de renovables si se pudiera hacer sin la térmica mejor ahora bien ustedes tendrán que la opinión pública de lanzarote los ciudadanos los tendrán que valorar si es mucho riesgo o no me entienden es decir el problema está en que si al final hay insuficiencia de capacidad apagones entonces ¿qué es la opción del plan? renovables rápidas y cambiar el modelo energético esa es la opción del plan no hay ninguna otra duda si se puede prescindir de la térmica mejor que se prescinda si no se puede prescindir no lo diré yo que no soy experto en energía que lo tendrán que decir los los verdaderos expertos en energía desde el plan energético del propio gobierno canario por tanto para mi no es un tema de polémica si quieren lo borro del documento si me dice el presidente que lo borre lo borro es decir porque como ustedes saben si algo tiene el equipo de redactores que no tiene intereses en la isla nosotros hemos trabajado en menorcora aquí mañana estaremos trabajando en Vizcaya es decir nuestra misión es intentar hacerlo bien donde podemos pero para que se haga bien y ahí es donde iba a decir se necesita a mi juicio y esto me permite en una frase es un gran pacto por el territorio en Lanzarote un pacto por la sociedad y el territorio y mi estudio se llama así arquitectura sociedad y territorio pero es que creo en ello porque en una situación dramática es necesario colaborar todos de manera generosa para que sea factible el plan en las circunstancias de crispación de desconfianza muchas de las alegaciones no se refieren a la literalidad del documento sino a intenciones es que esto se dirá se utilizará pero díganme lo que dice el plano este plano fue aprobado por unanimidad como podía estar bien hace tres meses y ahora está todo mal yo me hago la misma pregunta es un poco el planteamiento tenemos que concluir José María yo lo que diría es si el problema es de confianza mesa generosidad y establezcanse los principios que generen la confianza en las plazas turísticas en los crecimientos en la energía y ahí tendríamos ya algo real y eso lo convertimos en la hoja de ruta del documento definitivo 2 3 4 4 5 2 4 5 12 13 32 12